Volver se muere por volver, se muere por volver Ayer no vino nadie a despedirle El tren partió, nadie agitaba su pañuelo En la ventana le veo un poco triste Pensó que tú se acabarías apareciendo Se va de aquí y te deja con tu gente Tampoco él nunca sintió ser de tu mundo Mira tu vida escrita en el presente Él mira sin guión de frente a su futuro Que no será un gran padre ni un gran hijo Ni llegará el primero en la carrera Pero sabrá escribir en su librito La más hermosa letra de la tierra Que no leerá su nombre en los diarios La fama no vendrá jamás a verle Pero de madrugada en los tejados Será su voz gastada la que suene Para cantarte a ti que no viniste A despedirle aquel día en el ande Y en realidad él nunca quiso irse Y ahora se muere por volver Por volver, se muere por volver Volver, se muere por volver Se muere por volver, se muere por volver Se muere por volver, se muere por volver Volver, volver, volver Se muere por Volver, se muere Se muere por Volver, se muere Por volver Volver, se muere Se muere por Ya 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 Gracias.